¡Onta, bebé! ¡Onta, bebé! ¡Onta, bebé! ¡Onta, bebé! La única, la inigualable, la experta en tercera dimensión. Cartoon, flores, etcétera, 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 que tenga que ver con la tercera dimensión. ¿Y demás? Te va a contratar en Venezuela. ¿Cartoon? Ay, Cartoon, Cartoon, Cartoon Quintana. Claudia La Chama Mendoza. Gracias. Desde Venezuela para Cancún. Así es. Chama Mendoza. Claudia La Chama Mendoza, así, pela de rinja. Bueno, bueno, hola, hola. Un placer, de verdad. Bueno, la gente de la stream también un placer. Un saludo a toda Venezuela, a todo el equipo de Conel, que está conectadísimo. Este, y bueno, feliz de estar acá ahora, sí. En Cancún, uno de mis sueños, lo cumplí, que es estar aquí. Y aparte, le dan relax, conocer Cancún y tocar un ratito la playita, ¿verdad? Ah, claro que, pero por su poder. Bueno, sigo con mis sueños de ir a Cocobongo. Eso sí te digo. Vamos a ver si se nos cumple. Bueno, hoy les vengo a presentar un tema bastante sencillo, este, para las que ya saben manejar tercera dimensión. Y vamos a dar algunos truquitos, este, muy específicos de lo que es la tercera dimensión, mi compañero Andrés y yo. Vamos a estar interactuando. Giovanna va a estar con el micrófono. Vamos a estar tratando de hacer las preguntas posibles exactamente en el otro micrófono, para que todas, tanto live stream, como ustedes que están acá, cualquier dudita que tengan en cuanto a cómo se presiona la aplicación, los tiempos, el equilibrio, ustedes puedan preguntar, ¿ok? Lo que vamos a hacer hoy es una flor acuática, ¿sí? Esta flor es bastante sencilla de trabajar. Sus tubérculos son en forma de banana, ¿ok? Esta es una flor de loto. No sé si ya ustedes han visto alguna. De todas maneras, voy a enfocar acá. ¿Cuál es la flor que vamos a hacer el día de hoy? ¿Ok? ¡Oh! Va a ser sencillo, no se asusten. Que se escuche otra vez. ¿Qué van a hacer? Esto. ¡Oh! Otra vez. ¡Oh! Última. ¡Oh! Muy bien. Están despiertos. Gracias. A la vez. Ok. Fíjense lo que vamos a hacer entonces. Yo, en la uña que hicieron ahorita de Andy, ¿ok? La uña que hicieron todas, la que hizo Andrés, vamos a trabajar. No le colocaron finish, ¿verdad? Ok. Vamos a trabajar en esa uñita, ¿ok? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Yo ya tengo aquí listo mi uña en técnica rusa. Y lo único que apliqué fue el Blue Ocean de la gama 2, ¿ok? Entonces, van a aplicarlo y vamos a esperar a que seque completamente. Blue Ocean. Por favor, ya pueden comenzar. ¿Ok? De esta manera, vamos a tener ya seco para poder hacer una técnica que les voy a enseñar. ¿Recuerdan la técnica que hizo ayer mi compañero Brenton Ibarra? Crick, crick, crick. La que responda se llega... No, mejor no digo porque... ¿Eh? Ok, se acuerdan la uña que hizo ayer mi compañero Brenton, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Ok, vamos a hacer un crack ahora manual, ¿ok? Algo ya no con máquina pulidora, sino manual. Ustedes se preguntarán cómo lo vamos a realizar, pero no se preocupen porque va a ser algo muy superficial. Entonces, vamos a utilizar los siguientes tonos para que empiecen a buscarlos. Vamos a utilizar... Apúntenos, chicas. O vayan preparándolos. El acrílico blue, el acrílico metallic blue y el acrílico ultra white de secado rápido. Vayan anotando, chicas, para que tengan también la lista de material de cada diseño y es muy importante porque a veces están trabajando, como les decía, al mismo tiempo y solamente lo escuchan, pero ya no lo perciben. Entonces, para que lo tengan ahí a la mano. A ver, ¿cómo tienen el pulso hoy, muchachas? Después de la rumbita de ayer. ¿Fino o no? Ricardo, Lorena, ¿cómo están? ¿Fino? Bueno, ustedes no van a hacer uñas, ¿verdad? Está bien. Ok, les tengo el truco a todas las que traigan cruda del día anterior. Les voy a enseñar. Vengan que les enseño de todo. Nadie. Cruda o en mi país que le dicen ratón. Cuando tenemos una cruda decimos chamando en ratonada. Así decimos nosotros. O cuando es mucho el ratón decimos ando con canguro. A mí no me van a dejar mentir ahorita mis compañeras en live stream. Cuando tenemos ganas de echar la puerca, decimos. Después les echo todos los cuentos venezolanos, pero bueno. Listo, aquí ya tenemos esto. Entonces, vamos a utilizar, vamos a tener a la mano una herramienta muy importante que va a ser el punzón. Allá les voy a dar el truco, ¿no? Allá les voy a dar el truco. Tranquilas, muchachos. Eso porque mañana les va a servir porque mañana vamos a hacer cartoon. Y eso va a estar de, ya con la rumbita de hoy vamos a estar todos así mañana. El pulso maraquero. Pero entonces les voy a explicar ahorita para que ya mañana estén bien pilas. Ok, vamos a utilizar un pincel, puede ser, este es el botón. Ok, el pincel número 8. 8 diría Andrés. 8. Pincel número 8. Ok, cualquier cosa que no me entiendan, le preguntan a mí. No, no creo que ya, ya yo estoy ya mexicanizada. Ok. Vamos a utilizar monómero. Un vasito de monómero. Y fíjense lo que vamos a hacer. Una vez que la base está completamente seca, completamente seca, vamos a utilizar estos colores. Si quieren me ayudo a Andi a abrirlos. Please. Eso es nada más. Gracias. Vamos a utilizar el color, el acrílico ultra white, poquito. Limpio. Tomo blue. Limpio. Pongo metallic. Vuelvo a tomar otra vez. Chicas, vean muy bien lo que está haciendo Chama, lo que está haciendo Claudia. Ahí en lo que es la uña. Ok. Muy líquido, muy, muy líquido y sobre todo muy delgado. Ok. Fíjense, va a ser a un costadito solamente. Ahora, antes de que seque completamente, vamos a darle, vamos a empezar a hacerle el crack. Ok. Manualmente. Eso es con el punzón, ¿verdad? A cada trazo que Chama, que Claudia está dando, limpia el punzón en lo que viene siendo la servitualla. Para quitarle el excedente y no regresar lo que es la uña, porque si en dado caso lo regresara. Sí, se va a formar como una bolita. Se va a formar como una bolita. Fíjense muy bien que lo que hizo Chama con los colores es aplicarlos totalmente húmedos, después barrerlos por completo y para realizar esto que está haciendo. Ok, les digo, tienen que utilizar, tratar de hacer esto, es con la uña completamente seca, lo que es el Blue Ocean, que ya lo aplicamos. Por eso no podemos hacerlo con la base húmeda. Si no, se va a ver la parte cristalina. En este caso, porque yo hice la base cristal. Pero si no, se va a ver la reversa. Vamos a suponer que esta técnica, más que todo, muchachos, recuerden que yo siempre se las he recomendado precisamente para hacer un retoque express, un cambio de imagen rápido. Algo de salón muy rápido, que la cliente llegó, mira, por favor, te lo suplico, hazme las uñas, no sé qué, y ya la cliente se va con algo diferente. En este caso, que ustedes no tengan tiempo o también la que quiera arte. Esta técnica, yo le comentaba a ustedes en un video, no sé si lo llegaron a ver algunas y la que no, pues le doy este consejo. Muchas veces, cuando hacemos las uñas y trabajamos tercera dimensión, ¿qué sucede? Es mucho lo que va a pagar la cliente, ¿verdad? Con la técnica de express, ustedes pueden hacer unas uñas sencillas a la cliente, como la que hizo Andy ahorita. Técnica, de repente ella no tenía mucho dinero para pagar ese día. Y cuando regrese, le haces un retoque y le haces técnica rusa y le puedes hacer ya decoración, diseño como tal, ¿ok? Muy bien, hay que esperar a que seque un poco esto para empezar a trabajar la tercera dimensión. Vamos a hablar un poquito de la tercera dimensión, Andy. Ok, chicas, pues mientras Chama se prepara, Organic Nails ha nombrado, ha clasificado la tercera dimensión en tres, con tres conceptos o tres nombres. ¿Alguien me los puede mencionar o alguien que ya sepa? ¿Vero? Y High 3D. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Un aplauso, Vero! Ok, ¿sí es importante esta parte? Sí, es muy importante también saber cuál es la característica principal de cada una de estas clasificaciones. Down 3D viene siendo la tercera dimensión que está encapsulada. Una Flat 3D vendría siendo también lo que está haciendo Claudia, porque esto también se le puede llamar la tercera dimensión, la Chama, que es una tercera dimensión sumamente plana, que si ustedes la ven totalmente de arriba se va a percibir perfectamente bien, pero si la ven de perfil es como si fuera una calcomanía. Y una High 3D es una tercera dimensión elevada, lo que hizo el día de ayer mi compañera Mariana. ¿Sí quedó entendido todo esto? Bien, entonces seguimos. Ok, fíjense algo, nosotros cuando trabajamos la tercera dimensión va a ser importante lo siguiente, y tomen nota los de Livestream también para que lo tengan en cuenta. Primero, debo trabajar con polvos completamente sólidos, sin artículos de decoración. Tenemos una gama especial para 3D, que es cuál? La pastel color, ok. Ella tiene un poquito de brillito, créanme que se puede manejar perfectamente, pero les voy a recomendar lo siguiente, el pincel, muchachas. No podemos utilizar el pincel número 8 para hacer una flor. O la escoba de la bruja del 71, ¿sí? Entonces es importante que inviertan en un buen pincel, ¿ok? Va a ser muy importante eso. Otra de las cosas que les quiero recomendar a todas es el monómero. El monómero es muy importante. Yo no puedo trabajar con monómero con el que me quedó del encapsulado, con ese voy a hacer la 3D, porque ya está contaminado. Y no voy a poder trabajar fácilmente la tercera dimensión. Bueno, entonces debo tener monómero siempre nuevo, siempre limpio, ¿ok? La posición del pincel va a ser indispensable, perdón, importante, ¿ok? Va a ser algo que realmente va a marcar la diferencia en cuanto a la 3D, en cuanto a la aplicación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a utilizar ya ahorita, ya aquí ya está, bueno, no está todavía seco, pero vamos a empezar a trabajar. Esto es un efecto que quise darle como el efecto marino, el efecto acuático a lo que es la uña como tal. Al final vamos a colocarle un poquito de brillo con un glitter iridescente, ¿ok? Mientras tanto vamos a empezar a trabajar con los siguientes acrílicos. Vamos a utilizar el neón guava, bueno, ya mírenme el pulso. Pero no es de nervios, es de la... Ok, el neón guava, el royal pink, el neón lime y el, perdón, dos más, el buff y el orange. Ok, yo les voy a colocar aquí en pantalla rápidamente la lista de materiales para que si quieren lo pueden tomar una foto y luego lo copian. Ahí está. Ponerla así para que quede más grande. Ahí está. Ok, ya le tomaron fotos. ¿Ya lo apuntaron? Bueno, que le tomen fotito. Mejor nada. Ok, déjame explicarle algo rapidito aquí. Una forma. Ok, les voy a comentar esto para que no hayan errores ahorita en el momento de trabajar la flor. Hay algo que se llama control y equilibrio y ustedes tienen que conocer el producto, tienen que familiarizarse con el acrílico. Nosotros no podemos trabajar tercera dimensión si nosotros no conocemos el tiempo realmente de lo que es la activación del producto. Muchas veces preferimos comprar un producto X, cualquiera, estamos hablando de cualquier producto de repente más económico para no gastar el de organic, porque entonces resulta que si no lo va a gastar el bueno. Se están acostumbrando al otro, digamos, y muchas veces no es el resultado que estamos buscando. Ok, entonces fíjense, cuando yo trabajo, tomo la perla de la siguiente forma, no sé si me pueden ya enfocar acá. Ok. Tomo el pincel, lo meto acá, apenas rozo la pared del contenedor o del vasito, tomo una perlita, en este caso tenía mucho líquido, matizo la parte de abajo de la perla y lo aplico. Ok. Muchas veces el error es que presiono desde adentro de la perla y hago esto. Ok. Y la textura o la profundidad queda al contrario. Cuando yo voy a presionar para hacer una perla, siempre debo presionar con la punta del pincel hacia afuera y en 45 grados presiono hacia atrás para que ya la profundidad quede acá y no en el borde del pétalo. ¿Están de acuerdo? Ok. La posición del pincel siempre debe ser, cuando hacemos flores, la mayor parte del tiempo va a ser en 45 grados. Ok. ¿Qué sucede? Esta parte acá es 0 grados, completamente acostado el pincel, acá así, 0 grados, 45 grados y cuando apunta al techo completamente es 90 grados. Son las tres posiciones importantes que vamos a empezar a utilizar. Ok. Una vez que ya explicamos esto, comencemos con la flor. Si se fijan muy bien ahorita la chama que va a empezar a trabajar, estaba con el pulso como de maraquero. Pero hay que tomar en cuenta también los puntos de apoyo en los que ustedes se pueden reforzar, en los que ustedes se pueden, obviamente, várganme la redundancia, pues en apoyar, Brenton. Ok, perdón. Chicas, de repente a lo mejor hay unos colores que están trabajando y ustedes no los traen, no importa. Trabajen unos colores que sean más similares a los que se están trabajando. Para que no dejen ustedes de hacer también inclusive esa práctica, que es importante. Ok, gracias, Brenton. No están a la venta ahorita, pero pueden utilizar el que sea, incluso pueden hacer la base de otro color. Lo importante es que hagan la flor, eso es lo importante. Ok, como tengo el pulso maraquero, yo me voy a apoyar, que es el truquito que les iba a contar hace rato, que es siempre apoyar mi dedo meñique en lo que es la mano. Y la mano, esta mano, estoy apoyándola justamente en la mesa. Ok, fíjense, aquí está. Entonces ya no tengo excusa de trabajar 3D. Ay, no, que no pude porque tengo el pulso temoroso. Ya no hay excusa. Hay que echar en juego todos los objetos que tenemos a nuestra mano. Recordemos que la mesa es un punto fijo, estático, al 100%. Entonces al momento de colocar nuestro antebrazo en lo que vendría siendo la mesa, que es una parte fija, transportamos esa fijación a lo que viene siendo la mano que sujeta a la Pro Hand. Y esa misma fuerza la transportamos a lo que vendría siendo la mano, que está deteniendo y maniobrando, manejando lo que es el pincel, para que pueda salirle perlas mucho más pequeñas, con presiones o texturas mucho más precisas. Fíjense muy bien como Claudia empieza a tomar la perla del acrílico, lo está matizando. Pero el matizado en este caso es importante también, Andy, porque muchas veces lo pongo así. Siempre el color oscuro debe ir en la parte de abajo, y se debe formar un anillo perfecto del color oscuro alrededor. Si yo pongo la perla mal, el matizado va a quedar como al revés, y cada pétalo se va a ver extraño. Por eso es que muchas veces la tercera dimensión no sale bonita, porque el hacha me sale así, porque a mí no. Ok, es neón guava y el royal pink. Ok, fíjense que espero el tiempo exacto, y luego presiono más o menos mientras yo he hecho el cuento, son como 10 segundos, y presiono. No lo presiono automáticamente, porque entonces el acrílico se pega del pincel, y nunca le voy a poder dar la textura que necesito. Recuerden que no es dibujar, hacer tercera dimensión es moldear. Ok, tomo otra perla, matizo, el matizado va por la parte de abajo, lo aplico de esta forma y espero. Muchas veces yo porque trabajo más rápido, yo voy trabajando un pétalo alternándolo con otro. Mientras que este seca, yo voy presionando este. Entonces pongo la punta fuera del pincel y presiono. Ahorita que están utilizando el monómero que se les acaba de proporcionar, pueden hacer esto que está realizando Chama, colocar dos perlitas, y mientras colocan la segunda perla, ya está el procedimiento de secado de la primera. Mira, empiezan a moldear la primera perla y después la segunda. Chicas, ¿alguna de ustedes ya percibió el nuevo aroma de este monómero, del que se les acaba de dar el día de hoy? ¿Qué tal? Ok, mientras tanto, fíjense ya, una vez que seque estos últimos tres pétalos que hicimos acá, ¿ok? Ahí está. Vamos a tomar el acrílico Neon Lime, un poquito menos, mucho más poquitico. Lo vamos a aplicar acá, de esta manera. Luego, el buf. Y luego, el orange. ¿Ok? De esta forma. Esta va a ser la manera. Ok, ahora, eso es cuestión de perspectiva también. Bien, en las pantallas, ustedes van a poder ver que Claudia está tomando una perla muy grande. ¿Por qué? Porque la pantalla magnifica lo que está haciendo Claudia. Vean muy bien el tamaño de la perla, comparándolo con el tamaño del pincel Sculptor Design. Son perlas sumamente pequeñas lo que está tomando Claudia. Fíjense que aquí, en este momento, estoy solamente presionando la parte de arriba, ¿ok? Y voy a empezar a rajar el acrílico hacia abajo, de esta forma. Eso que dice Andy es muy importante. Ustedes lo ven inmenso en la pantalla y realmente es cortititito. Ok, vamos a darle un poquito más de realismo al centro. El centro igual lo vamos a tapar ahorita, pero es solamente como para darle... Voy a quitar excesos. Ahí está. Ok, este sería el centro. Ahora, vamos a continuar con los otros tonos. Estos ya los puedes guardar Andy. Esto es el amarillo. Y ya nada más déjame esto. Vamos a tomar la perlita nuevamente, matizo. Muchas veces colocan la perla así, fíjense. Colocan acá y luego hacen esto. Y presionan. Ok, fíjense cómo quedó esta. Entonces luego vuelven y toman. Y esta sí la ponen diferente. Entonces por eso es que se ve la flor extraña. Ok. El matiz, como les digo, debe quedar siempre en la parte de abajo y va a quedar un anillo perfecto. Les doy el ejemplo correcto. Tomo la perla, aplico y si se fijan va a quedar alrededor un anillo de color. Es justo ahí donde se hace la presión para que quede perfecto el matizado. ¿Sí? Ok, vamos a colocar otra de perla acá y otra perla acá y presionamos. Ahora sí, de lado el pincel, fíjense que ya no frontalmente, sino con el lateral. Ahora presiono con el frontal. Y ahora de este lado con el lateral. Ahora pues mientras sigue realizando lo que es la flor acuática, Claudia, les voy a comentar, a chama, pero a chama me dice. Les voy a comentar qué veces que nosotros estamos nada más catalogando lo que viene siendo, decimos, flores. Queremos hacer la flor de cinco pétalos. No, no es cierto, rapidito. Ahora, rapidito, disculpando. Voy a presionar. Ya no quiero. No, ya va rapidito, te lo juro. Vamos ahora a colocar una encima, una acá y otra hacia acá para tapar y empezar a envolver lo que es la flor. Si se van dando cuenta, ¿no? Ok. Ya, Andy, ahora sí, sigue. Les voy a decir dos puntos muy importantes. Uno, como que nada más catalogamos la flor como si fuera una flor de cinco pétalos, la de tres pétalos, la de cuatro pétalos, la que vienen siendo muy comerciales. Y no salimos casi de lo mismo también. Anímense y las invito y los invito a que entren a lo que viene siendo las páginas de internet e investiguen e indaguen. Pongan flores y van a salir una impresionante cantidad de flores. Flores tropicales, flores de acá, flores de africanas, flores del desierto, flores de escocesas, lo que ustedes deseen. Y les van a salir infinidades de tipos de flores que ustedes van a tener como inspiración a hacerlo. De igual manera, cuando vayan a hacer animal print, estamos muy, muy, muy encerrados de que pensamos animal print y es la cebra blanco y negro. Y es el tigre con color amarillo y negro a las rayas. O naranjita con amarillo y las rayas negras. Si ustedes nada más colocan animal print, les van a salir una cantidad de mezclas, colores y demás impresionantes que lo pueden llevar a sus uñas. Entonces, flores, flores que son sumamente bellas, de colores muy vibrantes, sencillas, que nada más sabiendo controlar lo que viene siendo un pétalo de los que está realizando Chama, las van a poder realizar. Con toda la gama de colores que tenemos de Organicolor y utilizando la técnica que el día de ayer Mariana nos enseñó, que viene siendo como un tipo de acuarela, lo pueden lograr hacer. Entonces, mucha la versatilidad que ustedes pueden tener. Hay veces que nosotros decimos, no, pues quién me va a pedir esta flor en mi salón. Sí, sí la piden. Hay muchísima gente que le encanta el arte en las uñas. Ok, pero si ustedes no lo promocionan o si ustedes no lo saben manejar o si ustedes no lo saben colocar, entonces, ¿cómo las van a pedir? O si ustedes no lo traen, ¿se no Chama? Exacto. Ahora, también en el concepto de las flores siempre vemos la flor de una sola perspectiva, de la perspectiva de arriba, como si fuera una flor de esta manera. Y no nos damos cuenta que nosotros podemos voltear ligeramente a tres cuartos, totalmente a la mitad y empezar a mover una flor y transportarla a lo que vendría siendo un acrílico. Pero Chama en este momento está haciendo la flor como si estuviera ligeramente ladeada. Eso es un punto muy importante para que las clientas también se animen a colocarse lo que es esta arte. Miren, es muy importante y eso les toca a ustedes, no a la cliente. Es muy importante que entiendan que la tercera dimensión tiene que tener armonía. Primero que nada, no puedo hacer un French y hacer una flor blanca. Perdón, un French blanco y hacer una flor blanca. Segundo, debo tener simetría. No voy a colocar esta flor así y la mariposa todo lo que da en la uña. Debo tener en cuenta que por supuesto la mariposa es más pequeña que la flor, en algunos casos. Entonces, todo eso es importante. Yo no puedo agarrar y hacer una mariposa mucho más grande. Esta parte es como de lógica un poquito. Entonces, por eso sí es cierto, mucha gente de repente no se va a hacer todo el esquema completo, pero una uñita con la flor de loto vende. Y te hace realmente demostrar la artista que ustedes pueden ser en su salón. Mañana, como les digo, no se vayan a perder el High 3D que vamos a realizar. Va a estar excelente, yo estoy segura que les va a gustar y van a perder el miedo a la caricatura. Muchos de ustedes cuando hacen, las que han estado en cursos personalizados conmigo o en las tiendas Nailmer, por ejemplo, estuve una oportunidad en Torreón, de hecho, y todas así como que nerviosas, que no sabían qué hacer y resulta que al fin de todo, al final de todo, les gustó lo que era la tercera dimensión y el High 3D realmente. Ok, vamos a utilizar ahora el Neon Peer y el Green Apple, lo estoy matizando en tres tonos. Fíjense que ahora estoy haciendo una perla tricolor, ok, la cual voy a aplicar lejos de la flor y fíjense, con la punta de mi pincel... Chama, ¿en qué orden debemos de tomar nosotros los colores para que pueda dar ese tipo de tonalidades en una tercera dimensión? Siempre empezamos con el color claro y terminamos hacia el color oscuro, por eso mismo tengo esta gama así. La secuencia es esta. Entonces, sí va a ser importante porque si yo coloco igual, vamos a suponer, Andy, que yo tomo el color green y lo matizo en el green apple, ya se perdió, o sea, no se va a notar. Siempre debe ser del color claro al color oscuro, ¿ok? Y el color oscuro siempre debe quedar al centro o al principio de lo que vendría siendo una hoja o cuando esté cerca de lo que vendría siendo la flor. ¿Para qué? Para que dé un efecto también de profundidad, ¿verdad? Y más naturalidad. Exacto. ¿Quién es para el... Ok, vamos a marcar un poquito. Con el empujador. Vamos a colocar otro poquito, pero muy chiquita. Esta vez esta perlita va a ser más pequeña. La voy a aplicar aquí, arriba de esta. Y esos ánimos, ¿están concentradas? Sí, claro. Sí. Ahora vamos a tomar el glider pun rock, ¿ok? Que es un glider iridescente. Toma, Andy. Ajá, ok. Nada más voy a ponerle el fondo. Ok, fíjense. Ahora vamos a utilizar el acrílico cristal. Pueden colocarle piedritas de Swarovski. Si quieren. Yo ya tengo listo mi esquema. Solamente voy a tomar un poquito de acrílico cristal. Voy a colocarlo con el pun rock y acrílico cristal. Y lo que voy a hacer es solamente darle en la textura, en lo que hicimos del crack manual. Voy a colocar solamente en esa parte, ¿ok? Para darle un poquito de brillo y un efecto de movimiento. Muy bien. Ahora les vamos a presentar el esquema completo. Mi compañero me va a ayudar ahorita a mostrárselos. Preparen las cámaras, ojos, atención, para lo que va a poner Chama en sus pantallas. Y el diseño queda así. No se ve bien. Otra foto. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Un aplauso, por favor. Un aplauso para la Chama. Ok. Gracias.